César Iglesias, calidad de gente que progresa a nombre de hispano, presenta A reír cada día en el show del mediodía Miren, que le cuéntame, usted vio la locución, ¿no? Mira, lo de anoche del presidente, el generalísimo Trujillo, no tiene madre Oh, sí Todavía estoy yo celebrando con este LP Salve ese César Cristóbal Sí, salve ese César Cristóbal con el orquesta generalísimo Trujillistas, anoche degustamos de platos finos Oh, sí Caramba, claro que sí Debo decirte que el jefe no quería hablar de la reelección No quería No, pero el pueblo lo hizo reflexionar sacrificándose, reformando la constitución y regalándole 30 años más y después hablamos Espérense, espérense, son cuatro Sin embargo Son cuatro, espérense Yo no oigo Pericles, llévese de mí Yo no oigo de ese lado Son cuatro, Pericles Sin embargo, debo decirte Son cuatro Son cuatro, Pericles Cuatro ¿Cómo no saludar para continuar despoblando de la reelección del jefe? Sí A esta figura plenipotenciaria del Parnaso No, sí ¿De quién? Oh, don Nakin Cole que está aquí Naki 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 Naki, caramba, Nakin Cole Naki Cole Naki Cole Y me dijo quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Mira Debo decirte Ajá Que Yo entiendo, Trujillistas Sí Que porque el jefe lo ha hecho bien No debemos darle 30 años más sino 100 Ajá Yo sé que muchos están ansiosos Sobre todo los comunistas Están acabando al jefe porque no se refirió al corte de Haitiano del 37 Cuidado, cuidado Pericles Sin embargo, yo también El jefe no se refirió a ese tema Ajá En el show del...